Atención, secretaria de Daniel Quintero fue imputada por irregularidades en buen comienzo. Se trata de la primera acción penal que involucra al círculo cercano y directo del alcalde de Medellín. La Fiscalía General imputó delitos graves en las últimas horas a la secretaria de Educación del alcalde Daniel Quintero en Medellín, Marta Alexandra Agüelo, quien fue designada al frente de esa secretaría. Tendrá que defenderse de la acusación por peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Marta Agüelo hace parte del círculo de confianza cercano y directo de Daniel Quintero. La imputación de estos cargos asociados con hechos de corrupción salpica a otras dos personas que tendrían relación estrecha con el millonario contrato del programa Buen Comienzo, que está en plena investigación. A la actual secretaria de Educación de Medellín y exdirectora técnica del PAE, Lina María Gil, y al representante legal de la Corporación Colombiana Avanza, Henry Paulison Gómez Pontoya, deberán responder por la presunta malversación de un contrato de 1.300 millones de pesos. Medellín es centro de la atención de los medios en las últimas horas. La Fiscalía General de la Nación concluyó la primera audiencia de imputación de cargos en contra de personas del primer círculo del alcalde Daniel Quintero. El 10 de enero del 2020, el alcalde anunció que su secretaría de Educación sería Marta Agüelo Ruiz, psicóloga y magíster en educación con ocho años de experiencia en temas del sector. Este martes 7 de febrero, el electo acusador le aseguró a un juez que Agüelo estaría involucrada en delitos tan graves como peculado por apropiación en favor de terceros e interés debido en la celebración del contrato. Ambos tienen que ver con hechos de corrupción. El programa Buen Comienzo. La investigación de la Fiscalía está centrada sobre el programa Buen Comienzo, emblema de política pública en atención a primera infancia en el país por sus resultados durante los últimos años, pero que tuvo muchas críticas en la administración del alcalde Quintero por acusaciones de sectores políticos que señalaron en su momento cambios en el programa para favorecer a terceros. Lina María Gil y Paulistón Gómez fueron imputados por los mismos delitos junto a celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Hasta ahora no ha habido una respuesta puntual del alcalde Quintero, pero se trata de la primera funcionaria de su administración y del gabinete que es imputada por hechos directamente relacionados con corrupción. Aunque los delitos ya fueron imputados, no se descarta que la funcionaria pueda lograr un acuerdo con la Fiscalía si la evidencia del ente acusador es contundente. Todo esto ocurre en el preámbulo de las elecciones locales de octubre, a las que el alcalde le está apostando toda su fuerza política con el fin de dejar en la alcaldía a un cercano heredero del Movimiento Independientes. El que más ha sonado en los últimos días es Juan Carlos Upegui, quien es familiar de la esposa de Quintero. La investigación y los detalles de los presuntos hechos de corrupción en el programa Buen Comienzo de Medellín hasta ahora empiezan a destaparse.